Queridos amigos, queridos hermanos, sé que estos momentos son muy difíciles y muchos más para escuchar un shiul, pero sí para escuchar un mensaje que no tengo más remedio que pronunciarlo porque me va a estallar dentro de mi corazón. Todo el mundo se pregunta, ¿dónde estabas Israel? ¿Dónde estaba ese ejército tan poderoso y tan infalible? ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia israelí? ¿Tú que eres tan inteligente, Israel? ¿Dónde está la gran tecnología de Israel, el orgullo de la economía de Israel? ¿Dónde estabas Israel? ¿Dónde estabas? Los propios terroristas, los que acaban de ser capturados, ellos mismos lo dicen. Estábamos en éxtasis de ver que el ejército de Israel no nos estaba esperando para matarnos justo cuando rompimos las vallas y penetramos en las ciudades de Israel. Pasaron más de cinco horas en las que estuvimos completamente libres de matar a placer, de hacer todas las barbaridades que quisimos. Y, ¿saben? Creo que es importante que entendamos en nuestro cuerpo, no solo con nuestro intelecto, sino con nuestro cuerpo de carne y hueso, que si Dios bendito no está con nosotros, de nada sirve, absolutamente de nada sirve nuestro ejército, de nada sirve nuestra inteligencia, de nada sirve nuestro dinero, de nada sirve. Así dice el pasuk. Apunten bien. Pasuk número uno, del perec de Tehilim 127, dice así. Si Akadot Barujú no es el que se encarga de construir tu casa, de nada sirve que el constructor o el arquitecto lo hagan porque no lo van a conseguir. Si no es Akadot Barujú el que se encarga de proteger tus ciudades, de nada sirve que los gentes, que el ejército esté cuidando, o que el somero, que los servicios de seguridad estén cuidándolo, porque no va a pasar nada. Igual, no se va a proteger. Señores, si Dios bendito no está con nosotros, no hay nada que hacer. Ni ejército, ni inteligencia, ni dinero, nada sirve. Nuestra muerte está cerca. Pero, prestemos un poco más de atención a este mensaje y descubran algo impresionante. Justo en el día de Shemini HaGatseret, ese día de Sinjatora, cuando estalló la guerra temprano a las seis y media de la mañana, justo cuando estábamos reunidos celebrando la Pascua, justo en ese día en que Dios bendito nos dijo, Kacheli, Kacheli peridatjem, es muy dolorosa para mí vuestra separación, por favor, quédense un día más conmigo. Llevamos 21 días con él desde Rosh Hashanah hasta el día de Sinjatora, Kacheli, Dios nos dice, es muy difícil para mí la separación. Justo en ese día, estalló lo que, pero leamos mejor. El Pasuk dice, Kacheli peridatjem, no dice Kacheli peridatí. Dice el Pasuk, es muy doloroso para mí vuestra separación. No dice, es muy doloroso para mí mi separación. A Kador Kude lo que le duele es que nosotros nos separemos, que pasemos esos días, que llegue el día de Shemini HaGatseret, que bailemos con la Torah así porque así, y después ya, déjame en paz. Me voy a hacer mi vida, voy a olvidarme de ti, hacer lo que me plazca en este mundo. Eso es lo que a Kador Kude le dolía. Y por eso nos dio ese día más de Shemini HaGatseret, justo en el día en el que estalló la guerra. Dios bendito no se separa nunca de su pueblo. Somos nosotros los que nos separamos de él. Cuando no hacemos su voluntad, cuando no nos interesa o no nos importa cumplir con su voluntad, así es como nos separamos de Dios bendito. Esa es la separación que Dios bendito tanto tenía, por la que nos pidió que nos quedemos un día más con él. ¿Y qué pasa cuando nos separamos de Dios? Pues ahora está claro. Cuando no tenemos a Dios bendito con nosotros, ¿de qué sirve nuestro ejército? ¿De qué sirve nuestra inteligencia? ¿De qué sirve nuestro dinero? Y ahora, entendamos mejor lo que la Torah nos pidió en esta fiesta de Sukkot. Shemini HaGatseret, Simcha Torah. ¿Y qué nos pidió? Y te alegrarás en la fiesta. Servir a Dios con alegría. Y nuestros sabios dijeron, la alegría no es un estado de espiritualidad. La alegría no es un nivel de nuestra espiritualidad, no. La alegría es un sentimiento, pero es un sentimiento que tenemos que utilizar como instrumento para servir a Dios bendito. Y para que sepamos que esa alegría, fijó a Cadoch Borucú la fiesta de Sukkot en la fiesta de la recolección, cuando nuestros hogares están llenos de trigo, de vino, de todo lo bueno que Dios nos hizo y que Dios nos da. Y así, con ese sentimiento de alegría mundana, sabremos utilizar ese sentimiento como un instrumento para servir a Dios, para hacer su voluntad, para cumplir con sus mandamientos, con alegría, con la misma alegría que nos estamos alegrando con todos los bienes que Dios nos da. Y ahora, ahora estamos al revés, ahora estamos con pánico, estamos con espanto, con miedo. Hace pocos minutos volvió a sonar la rama en las calles de Yerushalay. Hombres, mujeres y niños, y yo mismo, junto con todos los rabaninos que estaban en elador, corrimos de nuevo a los refugios. Con miedo, con mucho miedo. Porque ahora vemos que esos visibiles hacen mucho daño. Han matado a más de 700 almas de nuestro pueblo en un solo día. Entonces sentimos miedo, mucho miedo. ¿Y para qué sirve ese miedo? Ese miedo sirve para que lo usemos como instrumento. ¿Como instrumento para qué? Para educar a nuestro cuerpo y sentir miedo cuando nos alejamos de Dios bendito. Para sentir miedo cuando no cumplamos con su voluntad. Para sentir miedo cuando no nos interesa cumplir con su voluntad. Para sentir miedo cuando no nos importa cumplir con su voluntad. Para eso es que Dios bendito nos manda esas alarmas. Para sentir miedo. Y para saber cómo usar ese arma, que es el miedo, ese espanto, que supone alejarnos de Dios bendito. Y ahora Dios bendito, ahora que sentimos ese miedo de alejarnos de ti. Ahora por favor, recibe nuestra Teshuvah. Recógenos bajo tus alas. Y manda pronto al Masher Tzidkenu. Que ponga orden en este mundo. Y que todas las criaturas del universo reconozcan tu reinado. Amén. Y coach del universo reconozc y activa. technicas.com Con claridad.com